El Depor, ¿cómo ves el partido? Difícil, difícil. El Girona está presionando mucho, está defendiendo muy bien. Aunque el Depor está intentando atacar, yo lo veo muy complicado, ¿eh? ¿Con qué habéis venido aquí, Girona? ¿Eh? ¿Con qué habéis venido aquí, en Girona? Venimos en busca, la peña deportivista Barcelona. Bueno, pero aportemos a la primera ya, ¿no? A ver, eso esperamos. ¿Y un tres puntitos para Girona, qué? ¿Cómo ves? No, hombre, los merecen, la verdad que los merecen, pero nosotros también no los necesitamos. Bueno, pero ya sabéis que mucha gente aquí os quiere. Sí, nosotros también estamos muy agradecidos, hemos comido con dos peñas de Girona y estamos muy agradecidos por el trato que nos han dado y la deportividad en el campo, la rivalidad en el campo, nada más. Esto es lo más importante, está vuestro presidente Alendoiro. ¿Qué diga? Está Alendoiro también. Sí. También vamos a un lado. Bueno, pues, mandarle un saludo a Alendoiro y que todos juntos saldremos adelante. ¿Ahora no hay racing en este pa' casa? Eh, supongo que no. Supongo que iremos a la sede de la peña y después allí a seguir un poco con la fiesta. Vale, pues, muchas gracias y saludos a todos. A todos los compañeros de Girona, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.